La situación es grave en extremo. Todavía es tiempo de que ustedes se salven. Utilizando los carros que están abajo y saliendo por la carrera octava, pueden disponer del avión que los está esperando en techo. ¿Y usted, señor presidente? Si el palacio cae, alguien debe permanecer con vida para que cuente lo que aquí ha sucedido. Los únicos que por ningún motivo podemos abandonar el palacio somos las tropas, mi mujer y yo. Yo les agradezco mucho su colaboración, pero no quiero que se sacrifiquen conmigo. Yo permaneceré aquí hasta el final con mi mujer al lado en el sitio en que me ha señalado el pueblo colombiano. En ningún caso pensamos retirarnos, señor presidente. Estamos dispuestos a permanecer a su lado y correr su suerte hasta el final. Señal Memoria. Imágenes y seguidos para la historia.